Pronto llegará el Señor que domina los pueblos y será llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, el Dios con nosotros y esperado de las naciones, esté con todos ustedes. Seguimos nuestra preparación inmediata a la Navidad y hoy recordamos para que el Señor les conceda la paz de su reino a Mercedes Ortega de Melo, José Vanegas Leonardo Pulido y al Padre Ismael García. Les invito a que abramos nuestra mente, nuestro corazón y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios, escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, escuchamos con cariño y atención la palabra de Dios. Del libro del Cantar de los Cantares Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado, es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia. Espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó. Han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera. Y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, ya a pocos días de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, La Palabra de Dios hoy nos habla de una persona muy vinculada a María, a quien ella precisamente visita. Y el ángel le había indicado a María que Dios había hecho algo imposible al hacer que ella, anciana y estéril, pues pudiera engendrar a un hijo. El caso de Juan el Bautista. Y hay hoy, en el diálogo que tiene María con Isabel, Isabel con María, algunas ideas que nos pueden ayudar también en nuestra preparación a la Navidad. Quisiera compartir con ustedes cuatro ideas muy sencillas. La primera de ellas es que Isabel reconoce qué es lo que tiene María, qué es lo que ha pasado con María. Y entonces le dice, bendita tú entre las mujeres. Feliz tú porque has creído y has creído de tal manera que con tu sí, bueno, se cumplen las promesas. La segunda cosa o idea que hoy la Palabra de Dios nos lleva a meditar es que la misma Virgen, la misma Isabel, le dice a María que ella es instrumento para llenarse de la fuerza del Espíritu Santo. El fruto del vientre de María le da, desde allí, desde esa experiencia maternal, el Espíritu Santo a Isabel y también a Juan el Bautista, que salta lleno de alegría en el vientre materno. La segunda cosa ya mencionada es, así como Isabel reconoce con la fe el fruto bendito de Jesús, es decir, el fruto bendito en el vientre de la Virgen, hay un acto de fe. Pero identifica la fe con la felicidad. Feliz tú porque has creído. Y en el fondo también ella disfruta de esa fe porque si bien Zacarías había dudado un poco y se había quedado mudo como signo de esa duda, Isabel sí cree y cree que María es la madre de un niño prodigioso, en este caso, en este caso, el Hijo de Dios. Y como ya lo indicamos, todo esto para cumplirse las Escrituras. Y esto entonces María lo va a decir después cuando haga el canto de respuesta al saludo de Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha cumplido su promesa y ha realizado entonces la misericordia de generación en generación. Cuando nosotros nos preparamos a la Navidad, lo hemos dicho todos estos días, no debemos quedarnos solo en lo material. Hay muchas cosas materiales que son necesarias. Las velas, los adornos, el pesebre, también nuestra actitud de alegría. Pero las cuatro cosas que hoy nos dice la Palabra de Dios, sobre todo desde el Evangelio de San Lucas, nos ayudan enormemente, sobre todo ya cercana la Navidad. La Navidad no es una fiesta cualquiera. La Navidad es la fiesta del bendito fruto del vientre de María. Y entonces hoy nosotros tenemos la oportunidad de reconocer a María como la Madre de Dios, que es importante. Muchas veces, sobre todo en estos programas que dicen que son científicos en la televisión, se duda de la Virgen María. E incluso muchos miembros de sectas o de congregaciones religiosas suelen negar que María sea la Madre de Dios y que nosotros adoramos a la Virgen. Nosotros no adoramos a la Virgen, sino adoramos el fruto bendito del vientre de María. Y entonces, como Isabel, nosotros podemos perfectamente, viendo la figura de María, viendo el fruto bendito del vientre materno de María, tener la misma actitud de Isabel. ¿De dónde acá nosotros, como Isabel, podemos recibir la visita de María y de María con su Hijo? Y entonces viene nuestra respuesta, una respuesta de fe. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú porque el fruto bendito de tu vientre también nos llena después a nosotros también de la fuerza del Espíritu Santo. Bendita tú y porque eres bendita y nos das el ejemplo, nosotros somos felices porque también como Isabel y también como María hemos creído. Y hemos creído que el Señor, el cuyo nacimiento, cuya Navidad, estamos por celebrar dentro de tres, cuatro días, nos transforma, nos ayuda, nos salva, y así se cumplen las promesas de Dios Padre. Esas promesas que durante siglos fue alimentando la vida de un pueblo y que después, en la época después de Cristo, no solamente alimenta, sino reafirma, transforma la historia de la humanidad. Hoy la palabra de Dios nos invita a pensar cómo el misterio de María, de la Virgen María, que es un protagonista importantísimo porque es la Madre de Dios, nos ayuda a nosotros a terminar de fortalecer esa preparación de la Navidad. Y hay entonces una idea central que hoy la palabra de Dios quiere reforzar en nosotros, nuestra fe. Reconocer en María la Madre de Dios. Reconocer el fruto de su vientre que es el Salvador. Reconocer que Él, como lo hizo a través de María con Isabel y con Juan el Bautista, nos da la fuerza de su espíritu. Y reconocer que Él es el que cumple las promesas y nos mete en el camino de la salvación. Y en ese acto de fe que reafirmamos, que aseguramos, entonces tenemos dos actitudes importantes. Ser felices. El Evangelio nos habla del retrato de Jesús. Felices los pobres, felices los mansos, felices aquellos que construyen el reino de Dios. Y son felices aquellos que así hacen porque actúan en el nombre de Dios y actúan en comunión con Dios. Es decir, con la fe. La fe es actuar en comunión, es creer. Pero no es solamente decir yo creo, sino actuar en el nombre de Dios. Y es lo que nos hace ser felices aún en medio de las dificultades. Nuestra felicidad no es la felicidad del mundo que es efímera, que se acaba. Nuestra felicidad es la seguridad de que aún en medio de las alegrías que tenemos, de las tristezas que podamos tener, de las dificultades y de los logros, nosotros tenemos una identificación con el Señor. Y eso lo reconoce Isabel y nos pide a nosotros en cierto modo al reconocerlo que hagamos lo mismo. Feliz tú que has creído, le decimos nosotros a la Virgen María. Pero el Señor en la última, después de la última cena, después de la resurrección, cuando se encuentra con Tomás que había dudado, dice, felices los que sin ver van a creer. Y eso somos nosotros. A lo largo de los siglos, los que vinimos después de Jesucristo, si creemos en Él y actuamos en Él, pues somos felices. Y somos felices por eso, porque estamos identificados con Cristo. Y somos felices porque a nosotros nos sucede también por el bautismo, la confirmación, la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, todo lo que vamos haciendo, porque recibimos la fuerza del Espíritu del Señor. En este día, les invito a que seamos capaces de, primero, reafirmar nuestra fe. La Navidad no se celebra sin fe. Fíjense que hay mucha gente, no sé si ustedes se han dado cuenta, de que ya no dice Feliz Navidad, sino Felices Fiestas, en parte porque se dejaron llevar por los criterios del mundo, en parte porque no creen en Dios. En estos días veía un programa en uno de los canales de televisión y decía un señor, nosotros en nuestra casa celebramos la Navidad. Yo soy ateo, pero celebro la Navidad porque es una fiesta importante. Y sin embargo, no es una fiesta importante, es más que importante, es la fiesta donde nosotros reconocemos a Cristo que se hizo hombre, Dios que se hizo hombre para salvarnos y eso implica la fe. Y por eso, quien no tiene fe o quienes prescinden de la fe o quienes dejan la fe a un lado, convierten la Navidad en un carnaval, en una rumba, en una fiesta cualquiera. Y esto se puede transmitir porque hay muchos muchachos, muchos niños, muchos jóvenes que ven la Navidad como el tiempo para hacer regalos. Qué bonito, vamos a hacernos unos regalos. Y no es malo que nos demos regalos en cualquier momento, pero en Navidad también. Pero no es, la fiesta no es para dar regalos, sino para reconocer, como lo decíamos al inicio de la Eucaristía, que Dios está con nosotros. Gracias gracias a María, gracias a la acción del Espíritu Santo, gracias a que cumplió la voluntad, la promesa de Dios de hacerse hombre para salvarnos. Dentro de un momento vamos a hacer que esta palabra en la Eucaristía vuelva a hacerse realidad con el sacramento, con la presencia viva de Jesucristo. Y fíjense que siempre después, generalmente después de la consagración solemos decir este es el misterio de la fe o proclamemos nuestra fe. Hagámoslo hoy con ese doble sentimiento de reconocer que ahí está presente el Señor, pero que somos felices porque Él viene, sigue viniendo a nosotros y sigue viniendo porque se ha cumplido la promesa gracias a la acción del Espíritu Santo. Le pedimos hoy a Santa Isabel y a la Virgen María que allá en el cielo nos consegan la gracia de una fe profunda, sencilla, alegre, pero decidida en Jesucristo, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Amén. Con la intercesión de Santa Isabel y de la Virgen María pedimos a Dios por la Iglesia Universal para que al prepararse a la Navidad anuncie la realidad de la salvación que llega a toda la humanidad en Jesucristo, roguemos al Señor. Pidamos también por nuestra Iglesia de San Cristóbal para que en cada uno de sus miembros se manifieste el testimonio de una fe decidida y de seguimiento a Jesucristo, roguemos al Señor. Pedimos por tanta gente que con sencillez, con dedicación, en tantas maneras en la Iglesia dan testimonio de fe para que a través de ese mismo testimonio el Espíritu Santo se manifieste en todos, roguemos al Señor. y por aquellos que han perdido la fe o que no la practican o que no la tienen y se dejan llevar por los criterios del mundo, roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren en especial los enfermos de COVID, roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, que Dios de la vida le conceda la plenitud del reino inaugurado con la presencia de Jesucristo el Dios con nosotros, roguemos al Señor. Dios de la vida, del amor, escucha nuestras peticiones, danos fe aumentada y crecida para que podamos reconocerte en la presencia viva de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Una pequeña palabra solamente para advertir hoy 21 de diciembre se ha ido metiendo una manía no cristiana de celebrar el espíritu de la Navidad que coincide con la celebración de los pueblos antiguos del norte de Europa con lo que se llama el solsticio de invierno. Eso no es cristiano, no es católico y el que lo celebre lamentablemente porque hay algunos que lo celebran y algunos que venden cosas para que se celebre pues está faltando contra el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. De manera pues que hagámonos eco ustedes aquí los que nos siguen por la radio la televisión y los medios hoy no celebramos el espíritu de la Navidad hoy celebramos la fe de María la fe de Isabel que nos preparan para el nacimiento del verdadero salvador que se hizo hombre por el único espíritu el espíritu santo nos sentamos y preparamos las ofrendas te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe benignamente, Señor, los dones de Tu Iglesia y al concederle en Tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces lo mismo al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Señor, Dios nuestro Padre es bueno y tú has querido que nos reunamos en tu presencia para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado en Venezuela y en el Táchira, por todos los que la habitan y por habernos hecho el regalo de vivir en ella. De verdad, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravilla por nosotros. Tú, Padre Santo, que siempre piensas en las personas y no quieres estar lejos de ellas, nos enviaste a Jesucristo, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les mostró tu amor, se hizo amigo de los niños y los bendijo. Por eso, Padre, cantamos. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Padre Clementísimo, no estamos solos para alabarte, puesto que por todo el mundo tu pueblo te glorifica. Por eso nos dirigimos a ti con toda la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, conmigo, indigno, siervo tuyo, con mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta Iglesia, y con todos nuestros sacerdotes. También en el cielo, la Virgen María, San José, Santa Isabel, los apóstoles y todos los santos te alaban sin cesar. Con ellos, con los ángeles, seguimos entonando el himno de tu gloria. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino, y dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y con nuestra fe, reconocemos que aquí está presente el Señor, que viene a salvarnos, por eso cantamos, Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con respeto, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce bondadosamente hacia ti, acéptanos a nosotros juntamente con Él, que vamos a tu encuentro. Por eso cantamos, Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permítenos que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos al Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma cuando lleguemos al encuentro contigo, por lo cual cantamos, Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos y por todos los que han muerto en tu paz, de manera especial, Mercedes, José, Ismael, Leonardo. Acuérdate también de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra y de todos los que viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro por medio de Jesucristo tu Hijo, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios con nosotros nos ha dado la fuerza de tu Espíritu y nos ha convertido en hijos del Padre, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo, el esperado de las naciones, esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Ya hemos comulgado con el pan de la palabra. Ahora quienes puedan hacerlo lo harán de manera sacramental y los que no puedan hacerlo de manera especial, los que nos siguen por los medios de comunicación, es un momento para encontrarnos, para decirle al Señor que creemos en Él y que no lo podemos recibir sacramentalmente, pero que está en medio de nosotros. Recordamos a aquellas personas que van a venir, que vengan siguiendo el orden establecido y recordarles, ya lo seguimos insistiendo, en que no es obligatorio, pero es conveniente que reciban la comunión en la mano. El que la recibe en la mano, el que la recibe en la boca, él lo está haciendo bien, porque así lo permite la iglesia. Nos preparamos ahora pues para recibir la comunión sacramental y espiritual. y espiritual. ¡Gracias! El cuerpo de Cristo. 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 Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Señor, oremos que la participación en estos divinos misterios, Señor, se convierta en permanente protección para tu pueblo, a fin de que fervorosamente entregado a tu servicio, reciba en abundancia la salvación de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. También les llegará al niño Jesús y a su pesebre. No dejemos de seguir preparándonos con cariño, con fe, a la fiesta, no a la rumba. Hay mucha gente que está más bien pensando en eso, en carnavales y en rumbas y bebederas, y no debería ser así. Queremos insistir también, ustedes han visto las noticias terribles que hay, del crecimiento del COVID en mucha gente. En otros países también, incluso con el nacimiento de una nueva cepa que pone en peligro también la salud de todo el mundo. Tenemos que seguir insistiendo en que nos cuidemos, con el uso del tapabocas, lavándonos las manos, guardando la distancia. Hay mucha gente que no lo hace, pero después entonces vienen los sufrimientos, los dolores, las tristezas. Sigamos haciendo nosotros nuestra preparación, también cumpliendo con las directrices de tipo sanitario. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre a manifestar que María nos regala el fruto bendito de su vientre, el Dios con nosotros, podemos ir en paz. Feliz día para todos.